Es importante saber, entonces así se mantiene el ruido y mantiene el ruido. ¿Y qué problema es? Porque como es el plástico, ¿se queda? Pues como la licuadora, que es el plástico. Algunos son abogos y no se quedan. No, no, no. Si puede. Bueno, mientras que quepa, está bien. Te tienes que cortar en pedacitos y le metes. Si está más grande que esto, sí, lo cortas en pedacitos. Pues se vea muy bien y se ven a trabajar conmigo. Ella es chef. No, entonces invítame a comer. Esa es el de la... No creo en Guanabana, eh. Ay, no sé. ¿Cuál es Guanabana aquí? No sé qué es Guanabana. También, tú puedes aprovechar, por ejemplo, lo que yo hago es que lo cocino. Por ejemplo, ¿alguien es en Mazatlán? No. Ah, bueno, en Mazatlán haces el ceviche con el gabasito de la zanahoria. Ah. Entonces echas el gabasito de la zanahoria en el ceviche. Único. Pero tiene que ser... Y se cosa igual. Pues aquí tú lo echas normal y todo, pero lo echas en este... Ah, se lo agregas. O sea, limón y todo esto le agregas en la zanahoria. Sí. O solo el gabasito. Pues sí. La raya. Para no tirarlo. No, no lo va a rayar. Le va a salir aquí. Sí. Sí, sí. Sí. Si vas a espumir limón, naranja... Y si no voy a hacer este... Por ejemplo. Pero si no voy a hacer el ceviche, ¿qué hago con eso? Pues puedes hacer pasteles, hay como diferentes... Puede hacer tortitas también, como tortitas. Tortitas. Puede cocinar. Ahora, si tú quieres todo, bueno, también tenemos este... Me pongo la licuadora. La licuadora lo huele con todo. Con todo. Es diferente el producto, pero acá tú te llevas el jugo y acá... Según los médicos, dice que hay una diferencia entre el jugo y que te lo comas con todo. O sea, porque te es más beneficioso. Con todo. El jugo. El jugo. Porque a veces lo que sobra, que te lo muele la licuadora, no es lo que tu cuerpo necesita. No, no, pero... Pero pues... Sí, sí. De verdad, porque mi esposo y yo fuimos con una nutrióloga y resultó que mi esposo no podía comer cosas verdes. Puro blanco. Y yo sí podía comer de todo. Bueno.